Hola a todos, ¿cómo están? Gusto saludarles, un placer nuevamente estar compartiendo este espacio con ustedes Hoy vamos a tratar un tema que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo a entender y a comprender cómo funciona la mente humana y que puedan entender pues de cierta manera a ustedes mismos de una mejor manera y que puedan entender también pues a su familia, a sus clientes, a las personas que les rodean Entonces vamos a iniciar, bueno vamos a hablar un poco de neuromarketing ¿Cómo accesar o cómo acceder a la mente del comprador? Para quienes no me conocen, pues soy Josué Pacheco, ¿verdad? Consultor de negocios, mentor, coach empresarial, investigador de mercados, emprendedor 19 años de ejercicio profesional en el mundo de los negocios, ¿verdad? El tema de mi marketing, ventas, tengo 10 años como catedrático universitario y a nivel de licenciatura y maestría aquí en mi país Algunas de las empresas con las que he trabajado Aquí en Guatemala y en otros países Un poco sobre mi currícula de docencia universitaria, grado de catedrático Hablemos de lo que nos compete Pensemos un poco en qué negocio estamos ¿Sí? Póngase a pensar ahorita en su casa o donde me esté sintonizando ¿En qué negocio está? Respóndase Aquí les tengo un pequeño ejemplo Y es una imagen, pues, que yo estoy utilizando como referencia Y, pues, aquí le cambié Tropicalicé los precios Aquí hay la moneda local De mi país Que sale de aquí en Guatemala Y, obviamente, pues, hay gente que está en el mundo de los negocios Vendiendo productos commodity Los productos commodity son todos aquellos productos que no tienen marca La verdad que se venden a granel Que se venden Al por mayor o al por menor Depende del producto Como el café, tomate, cebollas Arroz, azúcar Que no tiene marca Obviamente cuando yo le pongo una marca Ya se convierte en un producto Me paso a la otra Al otro que está a la par Así como el que está aquí en el café Ya lleva cierto proceso Y, pues, lleva un envase con una marca Obviamente, si se dan cuenta El precio va cambiando En función, pues, de que vamos subiendo O que vamos evolucionando En esta cadena de negocio en el que estoy ¿Verdad? ¿Qué tipo de producto o servicio estoy? Cuando me voy a un servicio Pues, obviamente, aquí hablamos de una cafetería Un restaurante Alguien más especializado Que no me vende el producto para que lo haga en la casa Sino que lo consumo en el lugar Y, obviamente, pues, tiene un mayor precio Tengo que pagar de esa tasa Tengo que pagar empleados Tengo que pagar agua Luz, teléfono Operaciones La ubicación Etcétera, etcétera Y la experiencia Pues, cuando ya nos vamos a una A una sumatoria ¿Verdad? De un producto Más un servicio Generamos la experiencia Un lugar diferente Un servicio diferente Que, obviamente, tiene una marca Donde he trabajado branding Y, obviamente, pues, el precio Va a ser muchísimo más alto Entonces, pongas a pensar En qué negocio está Y, déjenme decirles Que, aunque estén en el mundo De los negocios Con un producto Que tiene una marca Si no están haciendo branding De una forma correcta Están haciendo Construyendo su marca Pues, obviamente Aunque tengan un producto Con un envase Su producto va a ser un commodity ¿Verdad? Va a ser una marca invisible Una marca que no tiene Mayor trascendencia Y, obviamente, pues Es más difícil De posicionar De dar a conocer De crear confianza Y de que me compren ¿Verdad? Y, obviamente, pues Que se dé lealtad Etcétera, etcétera Bueno ¿Cómo generamos valor? Estamos hablando Y vivimos en un mundo Donde tenemos que Hablar de valor ¿Y cómo yo lo puedo generar? A través de brindar soluciones O aliviando dolores O penas de la gente Generando satisfacción A los deseos O a una necesidad O generando un beneficio Vamos a hablar un poquito De cada uno Para que me entiendan Mejor de qué se trata Cuando hablamos De una solución Pues hablamos Como les digo De que es un sentimiento De alivio A una presión Que yo estoy pasando Por ejemplo Tengo un tal problema Por ejemplo Tengo un problema financiero Y de repente Logro una venta Muy grande Y entonces ya me capitalicé Y puedo ir a pagar Esa deuda Entonces Eso ya me dio Un alivio Me da una sensación De alivio Un sentimiento de alivio A esa presión Que tenía de los pagos Por ejemplo Es una respuesta eficaz A un problema A una duda A una cuestión A una situación Y pues es algo Que le pone fin A un proceso Eso es una solución Entonces Vayan pensando En su modelo de negocio En su producto En su servicio En lo que ustedes se dedican ¿Qué están haciendo? ¿En qué negocio están? Dando soluciones O Aliviando dolores Que es un dolor Pues todas aquellas cosas Que me incomodan O que incomodan al cliente Es todo aquello Que el cliente no quiere O no puede hacer O que no entiende O que no tiene O que les molesta Entonces O están aliviando dolores O están satisfaciendo ¿Verdad? Que también es un sentimiento Donde yo voy a generar Bienestar O placer Que van a obtener Cuando yo obviamente Me compro mi producto O servicio Y entonces Se colma Ese deseo O se cubre Esa necesidad O estamos en el negocio De los beneficios ¿Verdad? Que pues Un beneficio Es aquello Que mejora La experimentación Que tiene una persona Gracias a algo Que se le hace O que se le da Entonces por ejemplo Cuando yo recibo algo Por ejemplo O compro un producto Y ahora trae 30% más Pues ese es un beneficio Por el mismo precio Por ejemplo O para que tengan ahí Una pequeña idea Que estamos hablando Entonces ¿En qué negocio Están commodities Productos Servicios Experiencias Y qué valor Están generando ustedes Obviamente Pues aquí nada más Lo estamos clasificando Ustedes tienen que pensar ¿Cuál es esa propuesta De valor que tienen? El marketing El mercadeo Los negocios Tienen Un proceso Que hay que seguir Son esas Esos pasos secuenciales Que yo tengo que ir dando De forma sistemática Uno después del otro Para que el resultado Pues que yo quiero Sea de éxito ¿Sí? Ahorita se los voy a enseñar Y les voy a explicar Unas cosas Y van a ver Porque a veces Las cosas no funcionan bien Bueno Este es el proceso Que debería de existir En todo negocio Al concebirse O sea Al ser una startup O un emprendimiento O un negocio Ya pues como A nivel de comercio Comerciante ¿Verdad? De una microempresa Una pequeña empresa Una gran empresa No importa el tamaño No importa el giro No importa la situación Estos deberían ser Los pasos O el proceso sistemático Que deberían de seguir Ustedes en su negocio Entonces siempre Iniciamos con investigar Y ese es el punto Más difícil De toda la gente La mayoría No investida Y los pocos Que lo hacen Esos pocos Muchos ¿Verdad? Esos pocos Haciendo eso Este Volviendo estos pocos En un 100% De este 100% Que se investiga Pues Podría decirles De que la mitad Ha investigado mal ¿Sí? No sabe ni que está Investigando O no ha definido Correctamente Sus objetivos No sabe que investigar O está investigando Porque la competencia Lo hace O porque alguien Se lo sugirió O No tiene idea De que está investigando Pero hay que hacer Una encuesta Hay que hacer una investigación Dice la gente Y hay que hacerlo Obviamente En otro Video Les voy a explicar Acerca de investigación De mercados Y les voy a hablar Ahí un poquito Unos temas Para que Puedan entender De que se trata Este tema La investigación Más a profundidad Bueno Entonces yo tengo que Investigar Para que Pues aquí Les puse un check Para tener conocimiento Cerca del consumidor Y si nosotros No tenemos conocimiento Cerca del consumidor Que es lo que le pasa A la mayoría De los negocios Y por eso fracaso Porque Como van a crecer Como van a vender Si no conocen A quien le está comprando Pues que estrategias Van a hacer Como van a comunicar Que precio le van a poner Etcétera Etcétera Entonces De aquí parte esto La mayoría de los negocios Se saltan estos dos pasos No sabe investigar O no en su investigación Y mucho menos Conoce acerca De su consumidor Es más No tienen ni idea De quien es su consumidor O sea Salen con la idea De vender Y que me compre cualquiera Ese es el error Más grande que existe Entonces se saltan Estos dos pasos Y de una vez Se meten a desarrollar Un producto O a comprar un producto Que ven ustedes En el mercado Que se está vendiendo Por otros lados Y que está teniendo Un crecimiento Se meten a traerlo A importarlo A revenderlo Y a vender al mercado Y a ver que se venda Pues Entonces La gente se está saltando Estos dos pasos previos Y se mete de una vez A vender O sea A desarrollar un producto De ahí le ponen el precio Que ese es otro De los temas Que la gente no sabe Cómo ponerle correctamente Los precios Aquí también ya tengo Un video Que les invito A que vean Donde les explico Cómo colocar Correctamente precios Cómo fijar precios Adecuadamente Después lo distribuyen Después lo promocionan Muchos solo lo distribuyen Muchos ni siquiera Lo promocionan Y solo se van a la venta Entonces muchos Pasan del desarrollo O de tener un producto Para revender O concedirlo aquí Para revenderlo Y ponerle un precio Y vender Se quitan el tema De distribuido Miran cómo Distribuyen en la marcha Y promoción Ahí medio sacan algo Ahora que están Las redes sociales Sacan anuncios Y miren ahí Los resultados que tienen Estoy seguro Que casi nadie Les compra ¿Por qué? Porque nos están Comunicando De una forma correcta Y mucho menos Se ponen A evaluar La satisfacción De su cliente Respecto a su producto Respecto al servicio Respecto a la atención Que recibieron Respecto a ese servicio Al cliente Que tuvieron Cómo les funcionó Lo que compró Era lo que querían Y preguntan Y postventa Pues no le dan Ni siquiera seguimiento Entonces Como les digo Este es el proceso Y como les decía Aquí Si se dan cuenta Les puse un eje Transversal Que es investigar En todo momento Nunca No porque yo Haya iniciado Mi negocio Con una investigación Quiere decir Que ya hice investigación Y nunca más La vuelvo a hacer No Hay que estar Investigando Constantemente En el mercado Todo el tiempo Si es importante Que pueden Estar Simplemente Observando Dándose cuenta A las situaciones Que están pasando En el mercado Que están pasando Con sus clientes Que ustedes no sabían Que no habían Con cuenta Y que pueden ir Mejorando sus pesos Ya pues cuando puedan Tener el apoyo La ayuda Y contratar A un experto Pues mucho mejor Vamos a hablar Un poco de neuro Entonces vamos a ver Algunas características Que les traigo aquí La primera Vamos a hablar Un poco sobre el cerebro Vamos a ver Sus características Y su funcionamiento Obviamente esto Es una pincelada De todo lo que uno Puede estudiar Y todo lo que uno Se puede meter A profundizar Pero con esto Que les voy a dar Pues van a tener Muchos insights Van a tener mucha información Que les va a ayudar A mejorar Su negocio Y su emprendimiento Aquí hay algunos Tips o datos Importantes O insights Importantes Acerca al cerebro Bueno Uno es que El promedio de palabras Que son Que se habla A ellos mismos Va desde las 300 Hasta las 1000 Por minuto Y este es un tema Que les he hablado Yo Y lo hablé también En un training De estas que hice Que ahí los invito A que lo vayan a ver Ahí está Subido el entrenamiento Completo Para que lo puedan Chequear Dice En los estudios Que la gente Se habla Entre 300 Y 1000 Palabras Por minuto Pero la mayoría De estas palabras Que se está diciendo Son negativas Por eso es que Estamos condicionados Y digamos Estamos muy orientados Hacia lo negativo Y las cosas no funcionan Y el cerebro Se cree lo que nosotros Pensamos Y lo que nosotros Decimos El cerebro Tiene plasticidad Esto quiere decir Que es la capacidad Para reinventarse O reestructurarse Y obviamente El cerebro es perezoso Al cerebro no le gusta Pensar Al cerebro le gusta Irse por La línea Fácil Que ya aprendió Para no estar haciendo más Porque eso le quita Energía y lo cansa Y Pero cuando es necesario Hay que hacer cosas nuevas Como les decía En estos tiempos Que estamos viviendo ahora Pues Por esta pandemia Esta situación Que estamos viviendo Es tiempo De reinventarse De reestructurarse No solo mentalmente Nosotros Sino nuestros negocios Y todo lo que tiene que ver Alrededor nuestro Como les decía El ser positivo Y emitir pensamientos E ideas buenas Ayuda al cerebro A controlar la amígdala Ese es el principal Controlador del miedo En nuestro cerebro Cuando hablo de la amígdala Es una parte interna Dentro del cerebro No estoy hablando De las amígdalas Que tenemos en la garganta Esa es otra cosa Los impulsos eléctricos Que emite el cerebro Viajan Dentro de nosotros A 400 235 kilómetros Por hora Por eso es que nosotros Podemos mover el dedo Del pie Tan rápidamente Imagínense esa velocidad Dentro de este pequeño cuerpo Algunos medirán 1.50 Otros 1.55 Otros medimos 1.80 Otros miden Más del 1.80 Pero al final Estamos Es un espacio Pequeño Reducido Con una gran velocidad Por eso tenemos La capacidad De poder reaccionar rápido El propósito De tener memoria Es que nosotros Podamos tener Y tomar Mejores decisiones En el futuro La idea es que usted Tiene memoria Debería de aprender Del pellejo ajeno Que es más inteligente Eso Pero si no A través de su experiencia Saber que no está bien Que sí está bien Y tomar decisiones En función de eso ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones Cuando hay Hay más oxígeno El cerebro funciona mejor Por eso hay que tener Cuidado cuando uno se enoja Porque baja la oxigenación Cuando no estamos Comiendo bien Baja la oxigenación Cuando no estamos Respirando adecuadamente Baja la oxigenación Y obviamente Vienen los cansancios Vienen los mareos Vienen los dolor de cabeza Viene la falta De concentración Viene La falta de fuerza La falta de tomar decisiones Cuando está enojado Se vuelve loco ¿Verdad? Porque no está racionalizando Sino que está de una vez Y convirtiéndose En alguien instintivo Y entonces Por eso le dicen A uno Que tiene que respirar Y eso lo que hace Es calmarlo a uno Y el calmar Se le sube a uno La oxigenación Entonces cuando hay Mejor oxigenación Cuando uno respira bien El cerebro funciona mejor Y otro tip interesante Es que el cerebro Pesa solo 3.5 libras De todo lo que pesamos Es el órgano Que más Energía consume O sea Pensar cansa O sea Pensar cansa Es un tema Que hay que tener Bien en cuenta Otro tip interesante Es que la vista Se procesa En el lóbulo occipital Del cerebro Aquí atrás Se procesa Todo lo que entra Por medio de los ojos ¿Sí? Miren como es el sistema O sea Entra a través de la vista Se cruza todo el cerebro Y se procesa Aquí en la parte de atrás Y los ojos Tienen la capacidad De visualizar 200 grados De información Que ustedes Están Recibiendo De forma Consciente E inconsciente Todo el tiempo Media vez Tenga los ojos abiertos Y pueden detectar 2.5 millones De sombras de color Y envían al cerebro Aproximadamente 72 gigas De información Por segundo Para que tengan Una idea De que es Aquí le puse Son 18 mil Canciones de iPod O en un iPod Por segundo Esa es la información Que ustedes Están procesando Todo el tiempo Bueno Rapidito El cerebro Aquí esta es una vista Aérea De su cabeza Digamos Estamos viendo Hacia enfrente Ahí están los ojos Ahí está la mano derecha A la izquierda El lóbulo Frontal Ahí está el hemisferio Izquierdo Derecho El occipital La parte hasta atrás Donde ven ahí Los cortes visuales Y una parte Que quiero que vean Importante Es que el cerebro Está dividido en dos Y está pegado Por un cuerpo calloso ¿Verdad? Que es eso Que está ahí en medio Que es lo que lo une Lo pega Es como un chicle ¿Verdad? Que tiene un miedo Del cerebro Si no se le cae Una tapa Para el otro lado Y una cosa importante Es que el cerebro Está cruzado ¿Sí? Así como se ve Con los ojos Por ejemplo El campo visual Del ojo derecho Se procesa En el lado izquierdo Y al revés El campo visual O el ojo izquierdo Se procesa En el lado derecho O sea Estamos al regresados Aquí hay distintas cosas Que podemos ver Donde está el centro Del habla La escritura ¿Verdad? El tema Del análisis táctil El razonamiento Que está aquí enfrente En toda esa área De córtex Ahí donde está La imaginación Obviamente El hemisferio derecho Está más inclinado Al tema artístico Pues dicen que Muchos zurdos Son artistas Pero ahora ya lo entienden Porque está controlado Por el lado derecho La parte Digamos Racional O el tema De la ciencia Está del lado izquierdo ¿Verdad? Está el razonamiento Está el cálculo Del lenguaje Matemático Exacto Del otro lado Está la visualización Espacial El cálculo Estimado Las aproximaciones Para que te hagan una idea Esta es una vista Pues del lado Donde podemos ver Para recordar Cuando estaba en el colegio Las partes del cerebro La parte roja Es el óvulo frontal Ahí encontramos El olfato Obviamente Pues cerca De la nariz El habla Un poco Por el lado Del sentido Más o menos Concentración De planificación De resolución Por eso cuando uno Se equivoca Y se pega en la frente Miren Inconscientemente Uno se pega Donde uno toma Las decisiones Donde uno piensa Donde uno Trata de resolver Los problemas Donde no se concentra El control motor Pues que tiene que ver Con esa parte Del óvulo frontal Pero también parte Del óvulo parietal Que nos tiene que ver El tacto La presión Para podernos mover Porque si no nos sentimos Las presiones El tacto Y demás Como son Pues no podemos caminar bien No podemos movernos bien O sea tiene Estas dos partes Están unidas Están divididas Por un óvulo Y pues tienen funcionamientos También independientes El sabor Tiene que ver Con el oído Si se dan cuenta Y tiene que ver Con el gusto La conciencia corporal Con el olfato También está conectado La conciencia corporal También está ahí En la parte Del óvulo parietal El lenguaje Y la lectura Si se dan cuenta Agarra tres Lóbulos del cerebro El óvulo parietal El temporal Y el occipital Ahí pueden ver Las partes Es necesario Digamos que tenga O sea para que vean Que el hablar El comunicarse El tener ese dominio Del tema De lectura El querer leer O sea lleva Mucha parte del cerebro Y por eso se cansa No tanto La visión Como les digo Entra en el campo visual Entran los ojos Pero se procesa atrás Y abajito Pues pegado al cuello Está el cerebelo Que tiene que ver mucho Con todo el tema De movimiento Con todo el tema De control motor O también De nuestro cuerpo De nuestros huesos Y nuestros músculos Y el reconocimiento facial Pues como les digo Tiene que ver ahí Con la parte de proceso Que va hasta atrás Con la visión Este es nada más Para que sepan Ahí como están Los lóbulos Y se recuerden Un poco Refresquen la memoria Aquí vamos a hablar Un poco sobre El cerebro triuno Este digamos Este es el cerebro Que les acabo de presentar Solo que cortado Estamos viendo Solo un hemisferio Estamos viendo Lo que está adentro Esa parte roja Que ustedes logran ver Pues ahí está El cerebelo Y está muy pegadito A la parte Esta instintiva Y esta es una teoría Pues de Paul McLean Que le llaman El cerebro triuno Y lo que dice Es que el cerebro Está interconectado En tres niveles Que funcionan entre sí Con características Específicas Entonces como les decía Tenemos la parte De razón Que eso va Al tema de la corteza Cerebral o el córtex La parte de la emoción Pues que está controlada Por el sistema límbico Y el tema Que está más profundo Y arraigado A nuestro cerebro Y pues A toda la espina dorsal Y demás Que es el tema Del instinto La razón Pues como Como vemos aquí Se encarga de Permitirnos analizar Nosotros la información Resolver problemas Planificar Desarrollar ideas Y teorías Tiene la capacidad De hablar Como vimos anteriormente La emoción La emoción El sistema límbico Pues nos dice Que es lo que nos gusta Lo que no nos gusta Hacia quien Hacia quien Generamos más afecto O menos afecto Hacia que cosas Nos sentimos atraídos O no Que recuerdos Nos hacen sentirnos Tristes o alegres En general Tiene que ver Con todos los temas De los sentimientos Y las emociones Entonces cuando usted Le dice a su pareja Te amo con todo Mi corazón No es cierto La realidad es Te amo con todo Mi sistema límbico Porque es el cerebro Es el que controla Las emociones Como ven aquí El afecto Entonces hacia eso Es donde tenemos Que meterle Cuando somos marcas Y por eso Les he hablado mucho Del tema de emocionar Que un buen vendedor Tiene que emocionar De que una marca Tiene que emocionar ¿Por qué? Porque llega el tema Del afecto ¿Verdad? Y eso hace pues Que la gente compre Que la gente sea fiel Que la gente sea leal Etcétera Etcétera Y el tema instintivo Pues como les digo La parte que está En el inconsciente Del ser humano Esta es la parte Más profunda Se encarga de todas Nuestras funciones Corporales básicas Que respiremos Que lata el corazón Que recorra la sangre Que hagamos digestión Que se regule La temperatura Imagínese que tuviera Que pensar Que hay que respirar Con todo lo que hace Se le olvidará respirar Y caería muerto Entonces este sistema Como les digo Es inconsciente Uno no está consciente Que tiene que latir El corazón Que tiene que respirar Etcétera Etcétera Entonces Es toda la parte La parte instintiva Es lo que nos hace Sobrevivir Y es el que se encarga De responder De forma refleja Instintiva Ante las situaciones Que nos estresan Y que son traumáticas Aquí está el tema Del miedo Cómo reaccionamos Al miedo Aquí está el tema De cómo Nosotros Trabajamos Trabajamos Y funcionamiento Del cerebro Ahora vamos a ver Pues lo que está Dentro del cerebro Que son las neuronas Pues aquí les pongo Aliado o enemigo De las ventas O el tema De la comercialización Pues las neuronas Tienen diferentes Formas microscópicas Y funciones Son las unidades Básicas Que unidas Pues forman Todo el sistema Nervioso central Y el cerebro Es microscópico Los neurotransmisores Son las sustancias Químicas Creadas por el cuerpo Que van a transmitir Información Por medio de señales De una neurona A otra Por medio de puntos De contacto Que se llaman Sinapsis Así es como se comunican Las neuronas Hacen sinapsis Y se pasan Información De un lado Al otro Es como una computadora O sea Las computadoras Realmente están diseñadas En función del funcionamiento Del cerebro Obviamente pues No hay sinapsis Y demás Pero si hay Digamos Se pasan datos De uno al otro Hay transmisión De información Hay como códigos genéticos ¿Verdad? Que ese es código 1000 11 Etcétera Son como códigos De ADN Entonces digamos Están muchas cosas Están hechas En función de Cómo funciona la cabeza Por eso se le llaman Inteligencia artificial El lenguaje Entre las neuronas Se logra por medio De señales eléctricas Por eso les decía Es importante Que el tema Que veamos Les hablé De que La energía eléctrica Entre nosotros Recorre Nuestro cuerpo A 435 kilómetros Por hora Los organismos vivos No utilizan electrones Como lo utilizan Las computadoras Los celulares Las lámparas Etcétera Sino que Utilizan Moleculas De carga Que se llaman Iones Que nos hacen vivir A nosotros Son los iones Lo que nos hace mover Entonces eso De que Frankenstein Lo conectamos Y que cae un raro Y todo Pues aquí Dice gente La que podíamos Darle vida A través de eso Porque no es La energía eléctrica De los electrones La que hace Que las cosas Tengan vida Sino que son Los iones Y otra cosa Importante Es que el sodio El potasio Y el calcio Hay muchos minerales Que son importantes Pero el sodio El potasio El calcio El calcio Son los que ayudan A mejorar La neurotransmisión O sea La comunicación Entre una neurona Y la otra Existen 7 Distintas formas Para clasificar Las neuronas Pero yo En lo que les voy a hablar Como no es clase De neurobiología Sino que Nada más Es para que Ustedes vayan conociendo Aquí pueden ver Eso Es una punta De una neurona Con otra Para que me entiendan Fácilmente Eso que están Donde están dando Esos puntitos Es una sinapsis Está mandando Una información A la otra Entonces lo que Nosotros nos vamos A centrar En lo que yo Les estoy explicando Ahorita Pues es en base La clasificación Es en base El neurotransmisor Que libera Hay muchísimas Neurotransmisores Que se han descubierto Hay alrededor De 85 86 Vamos a centrar En los más conocidos Y pues que Ustedes les van a agarrar Un poco más Digamos La onda Lo que les estoy hablando Para que les pueda servir Con estos tips Que les voy a dar La noradrenalina Por ejemplo Que es la hormona Del estrés Se produce Y se activa Cuando estamos Frente a estímulos Novedosos Sorpresivos E inesperados Por ejemplo El nuevo carro La nueva computadora El nuevo iphone Cosas sorpresivas Cosas que me pueden poner También así como Como activo Que me hacen Tener Y poner la atención Si Entonces ahí se genera Y obviamente Eso me genera estrés Y lo tengo que resolver rápido Pues que las cosas estresantes La gente las quiere Resolver rápido La dopamina Pues permite Sentir un bienestar Un tema de relajación Un tema de placer Es uno de los Incentivos más fuertes En el cerebro Para que nosotros Como seres humanos Querramos repetir Una conducta O sea Es como premiarnos ¿Verdad? Se nos premian Y nos gusta Ahí vamos a querer estar Entonces los premios Nos generan dopamina Pues que desde chiquitos A la gente La empiezan a Digamos La gente funciona En base A mis premios O a mis castigos Entonces la dopamina Me genera premios Me va a dar Sentimiento de bienestar Placer, relajación Me incentiva Que si hice algo bien Pues el niño O ahora uno de grande Quiera Repetir Esa conducta La acetilcolina Pues es la encargada De la adaptabilidad Del cerebro En base a las experiencias O sea Que es la que Nos ayuda A que se adapte Nuestro cerebro A las situaciones Que estamos viviendo A las experiencias Que estamos Que hemos vivido Que estamos viviendo Que vamos a vivir Las endorfinas Se activan Para aliviar Dolores Esto tiene que ver Con el dolor Por eso les he hablado De que generamos Nosotros Valor Cuando aliviamos Dolores Entonces se activa Cuando duele el alma O cuando duele el cuerpo Cuando hay una pérdida Emoción Sentirlo Sentirlo No hay venta Entonces la oxitocina Que tiene que ver Que tiene que ver Que tiene que ver Con el amor Nos diciendo Que usted Se va a enamorar De su cliente Pero si es el proceso Muy parecido Entonces hace que se conecte Y esto es un efecto químico Entonces esto permite Crear vínculos de afecto Y eso obviamente Tiene que ir a través De la confianza Porque no hay afecto Si no hay confianza O sea nadie va a sentir Afecto con alguien Que no le sienta La confianza La adrenalina Ya hablamos De la noradrenalina Estamos hablando De la adrenalina Es la encargada De desarrollar Mecanismos de supervivencia Cuando nos encontramos En peligro real O imaginario Créanme que los estudios Han demostrado Que la mayoría De los peligros Son imaginarios No estoy diciendo Que no hayan peligro Pero la gente En su cerebro Pues hace más grande Las cosas de lo que son Y eso siempre Entonces la adrenalina Lo que nos hace Es sobrevivir Lo que es la encargada De que nosotros Sobrevivamos Y pues que Enfrentemos O que salgamos huyendo Es un tema Muy instintivo Cuando estamos Frente a un peligro Pues como le decía Real o imaginario Hablándoles rápidamente Pues no les hablé De todo Les hablé De algunas más conocidas Y que le va a servir Lo que más activa Y fideliza A un consumidor Es lo que le quita El dolor ¿Sí? Aquí le estoy dando Por digamos De mayor a menor ¿Sí? De importancia Lo que más activa Y fideliza Es cuando yo le quito El dolor a alguien Cuando le quito Esa pena Cuando le quito Eso de que no quiere hacer O que no sabe hacerlo Yo le apoyo Y le quito el dolor Eso Fideliza Lo otro Pues lo novedoso Lo sorpresivo Lo inesperado Por eso es que Las cosas nuevas A la gente Le atraen tanto Y el marketing No lo vende muy bien Y por eso la gente Quiere el último modelo Quiere la última computadora Quiere el último teléfono Y además que viene Pues todo un contexto También social ¿Verdad? Pero lo novedoso Sorpresivo Inesperado También nos ayuda Nos activa Y la generación De placer ¿Verdad? Todo lo que nos genera Placer Bienestar Que nos gusta Nos va a sentir bien Pues también activa Y fideliza Y paralelamente Pues tenemos que Trabajar nosotros En generar la confianza Como les digo Si no hay confianza No van a haber ventas Ya que eso también Va a ayudar a crear Esas conexiones Y a disminuir Los miedos Porque los miedos No van a desaparecer Nunca en la gente Pero si podemos Ayudarles nosotros A que los utilicen A favor Para las cosas Que ellos quieren lograr O que nosotros Queremos venderles Con esto que les acabo De explicar Cómo podemos usar Todos estos neurotransmisores A nuestro favor Entonces le voy a dar Un cóctel aquí Para que le ponga atención Mire Ponga la atención a esto Uno Seamos novedosos Y consigamos empatía Ustedes ya saben Que es el tema De empatizar Y no van a decir Que es ponerse En los zapatos del otro Porque eso jamás O sea Si alguien acaba De fallecer su esposa O acaba de fallecer Su papá O acaba de fallecer Su hijo O acaba de quebrar O sus papás Se divorciaron Y usted nunca ha vivido eso Nunca se va a poder Poner los zapatos De esa persona O sea Sáquense esa idea Burda Que no sé quién Hizo esa definición De que Es ponerse en los zapatos De alguien más No Es comprender a una persona Y pensar yo Que haría Si estuviera pasando En esa situación Si Eso es empatizar Entonces Seamos novedosos Y empaticemos Con los clientes Eso les va a generar Noradrenalina Y dos Hagamos sentir Al cliente conectado Cercano Y que sienta Que tiene el poder De decidir Generemos Una dopamina No hay nada mejor Que llamar a la gente Por su nombre Ustedes saben Que todos los que me escriben Y que tienen ahí su nombre Yo siempre les respondo Qué tal Le pongo su nombre ¿Por qué? Porque eso empieza a generar Una conexión Empieza a ver Yo quiero crear cercanía Lazos Emocionales No No me interesa Que piense Que es una persona más Que como en un banco Ustedes Son un número de cuenta En un banco A los bancos No les importa Realmente Solo se saben Los nombres De los que tienen Millones De quetzales O dólares Metidos en el banco A los demás Ni les importa ¿Por qué? Porque Es un tema De negocio Distinto Pero nosotros Que estamos En los negocios Pequeños En los negocios medianos Que tenemos Mucho contacto Con el cliente Y tenemos Esas bondades De poder estar Conectados con el cliente Cosa que las empresas Grandes no pueden Y por eso Podemos adaptarnos Y reaccionar mejor Pues generémosle Dopamina ¿Verdad? Sientámoslos cercanos Sabemos que siempre Puede El punto número 3 Dejemos que el cliente Cueste Y hagamos sentir Existencias positivas Es parte de cómo manejar Nosotros El tema De las objeciones ¿Verdad? Entonces antes de que nos digan Pues si somos muy pilas Adelantémonos a las objeciones Y contemos historias Ese storytelling De gente que ha pasado Por esa situación que está Y cómo ustedes les ayudaron Y cómo el producto les ayudó Y eso les va a generar Más confianza Una experiencia positiva Le genera cetilcolina Y le va a vender El punto número 4 Permitamos que se exprese Que nos cuente Sus experiencias pasadas Ahí es donde la habilidad De uno como vendedor Buen vendedor Exitoso vendedor Tiene que entender Que tiene que Hablar poco Ser muy contundente Y escuchar muchísimo Y escuchar Significa prestar atención ¿Para qué? Para que todo lo que se está recibiendo Le sirva Para poder usted Presentar mejor Su propuesta O manejar de mejor manera Las objeciones Entonces si nosotros Permitimos que se exprese Eso genera confianza También Porque cuando a mí No me preguntan Cuando yo no respondo La gente Pues le genera desconfianza Dice ¿Por qué no me contestará? O no sabe O no funciona bien Etcétera Etcétera Cinco Cumplir al cliente Lo que nosotros Le estamos ofreciendo Los va a hacer felices Eso va a generar Cero tonina Punto número 6 Generemos confianza Todo el tiempo Tenemos que ser sinceros Estos Y viéndonos bien Eso va a generar Oxitocina ¿Por qué? Porque vernos bien El ser honestos Y sinceros Va a generar confianza Punto número 7 Usemos sus miedos A nuestro favor Eso va a generar Esa adrenalina Obviamente no está diciendo Métale miedo a la gente Pero sí identifique Cuáles son sus miedos Para que usted pueda Hacer ese salvador Ese apoyo Que le ayude A mitigar ese miedo O a conducirlo De una mejor manera Punto número 3 El proceso De toma de decisiones Esta es una parte Bien importante Que les quiero enseñar Cómo la gente Cómo el cerebro Toma decisiones En promedio ¿Cuánto tardamos Tomando una decisión? Son 4 segundos En los que nosotros Tomamos decisiones Obviamente este producto Que está ahí Es un chocolate Son cuadritos de chocolate Ahí está un producto Cuando yo veo el producto Se enciende Miren ahí En el escáner Ahí están viendo ustedes El núcleo acumbe Se enciende En esos mismos 4 segundos Yo miro el precio Se enciende la insula Al final Tomo la decisión Si lo compro o no En el córtex En la parte Prefrontal Media ¿Verdad? O sea Su frente Donde les dije Que cuando uno Comete errores Se pega Inconscientemente Ya vieron Lo que les estaba Explicando Ahí están Viéndolo ustedes Con una resonancia Cómo funciona Y viendo que Lo que estoy diciendo Es real ¿Sí? En 4 segundos Yo puedo llevar Esta decisión A que se prolonguen Días Pero usted Hagan ustedes Una reflexión Un autoanálisis Cómo han tomado Decisiones Y van a ver Ustedes ya tomaron La decisión Antes Del todo Lo que ustedes Atrasaron ¿Verdad? Y por ejemplo A veces quieren atrasar Tanto la toma de decisión Y al final se van Por lo primero Que pensaron Dicen ustedes ¿Verdad? Pero fue lo que Ustedes Les movió 4 segundos Mis amigos Entonces ¿Cómo tomamos Decisiones? Lo más importante Que un negocio Tiene que hacer Es aportarle A un cliente Algo ¿Verdad? Entonces Es resolver problemas Aliviarle dolores Satisfacer necesidades O deseos O dar la posibilidad De sobrevivir ¿Verdad? Que siga adelante De que pueda salir De la situación Que está pasando Etcétera Etcétera Que hay tres cosas Bien importantes Que nosotros vamos A pasar En el momento De la toma de decisión Y obviamente Aquí están los 4 segundos Primero Tengo que llamar la atención O me tiene que generar Tensión Y obviamente Puede ser Dependiendo del tipo De persona Pues en el cerebro Primitivo O sea algo Algo instintivo O en la parte Racional Algo que me hace Pensar mucho Y yo sí Entonces aquí Que tiene que ir De la mano Los colores El mensaje Que estoy Me están mandando ¿Verdad? Las empresas Esa publicidad Ese mensaje Eso que me quieren decir Las imágenes Colores Letras Etcétera Yo tengo que llamar la atención Y si me llama la atención Pues yo voy a mandar Un mensaje inconsciente A mi parte Del sistema límbico Donde voy a emocionarme Y obviamente Pues solo hay dos posibilidades De emoción La positiva O la negativa Si es una emoción Me llamó la atención Pero la emoción Que me generó Es negativa Pues no lo compro Pero si me llamó La atención Y me generó Una emoción positiva Pues obviamente Voy a pasar al otro Estoy más cerca De comprar A la acción Entonces Obviamente Que tengo que hacer yo Para emocionar Aparte de la atención Y eso tiene que ir En el mensaje Para que ese mensaje No solo llame la atención Sino que de una vez Me emocione Pues irme a ese código decisor Hay 10 códigos decisores Por ejemplo Está el primero Que es de reto Hay gente que le gustan Los retos Hay otros que buscan placer El 3 El tema de control Eso es de hombres y mujeres Número 4 Es el tema Aceptación social Mucha gente El querer pertenecer O formar parte De un círculo Eso es lo que lo emociona Y lo mueve Otros que buscan La seguridad Sea monetaria Sea física O sea emocional La libertad ¿Sí? Otros El código decisor Es el tema Explorar ¿Verdad? Conocer cosas nuevas Y conocer más culturas Y no solo viajar ¿Verdad? Sino explorar ¿Verdad? Nuevos Nuevos Estudios Nuevos negocios O sea Es el tema Exploración en general Otros Lo que les mueve Es el tema De la familia ¿Verdad? El amor Y demás Otro es la trascendencia ¿Verdad? Dejar un legado Dejar un nombre Dejar a alguien Quien soy Y otro Lo mueve el poder ¿Verdad? Entonces Al final Estos 10 códigos Lo importante E interesante Y un tip Que les doy Es que Si ustedes conocen El código decisor De su cliente Asocienlo A su posicionamiento ¿Sí? Esa marca Que están haciendo Lo que la gente quiere Que piensen Es el que de ustedes Es ese producto O ese servicio Porque va a ser Van a emocionar Más rápido Es como Coca-Cola Si se dan cuenta Trabaja con un marketing De experiencia Y lo que se mueve Es a generar emociones Y por eso es que Pues es la Vivida Carbonatada Que más se vende Obviamente aquí Como les digo Ya tengo que llamar la atención Tengo que emocionar Tanto de forma positiva Que voy a persuadir De activar mi cerebro Para comprar Que ese es El último botón Que me queda ahí Y obviamente Si se dan cuenta Todos estos mensajes Son a nivel inconsciente Y son en 4 segundos Y entonces Obviamente aquí Que tengo que hacer Con ese mensaje Con ese color Con esas letras Esas imágenes Ese código decisor Eso que te quiero mandar ¿Sí? Si utilizo metáforas Si te emociono tanto Que no te hago pensar Racionalmente O si te estimulo tanto Que te provoque Copiarme ¿Verdad? O emular lo que yo estoy haciendo Te voy a llevar a comprar Entonces Todo esto Como les digo Es en segundos Obviamente no quiere decir De que yo había visto El producto Y digo Ahorita la tengo que comprar Porque si no me muero No O sea Yo puedo ver ese producto Y decir A la silla Hoy voy a almorzarme Esta hamburguesa Y es en la mañana ¿Verdad? Pero ya me vendí Yo la idea Y paso todo el día Pensando que tengo que pedir Esa hamburguesa Hasta que la pido Pero entonces En ese momento Yo O sea Se hizo la venta Pues Con esto Les quiero dejar Pues ese proceso Importante De De cómo tomamos decisiones Que vean Cómo funciona el cerebro Cómo puedo usar Los neurotransmisores A mi favor ¿Verdad? Que hagan un análisis De cómo están trabajando Cómo venían haciendo las cosas Y que tomen esta data Pues para Para mejorar Sus negocios Y sus ventas Me despido Con la frase Que siempre les dejo ¿Verdad? Es tiempo de abrir nuestra mente Y adaptarnos a los cambios Hoy más que nunca Y me despido Con mis redes Sociales Y mis puntos de contacto Donde pues Me pueden contactar Y pues Que yo les pueda contestar De una forma Que podamos tener Una relación Y un contacto Más seguro ¿Verdad? Fue un gusto para mí Haber compartido Con ustedes esto Espero como les digo Que lo haya sido valioso Para ustedes Que lo pongan en práctica Que les funcione Que mejoren sus negocios Escríbanme En los comentarios ¿Verdad? No solo en el chat Sino en sus comentarios Pónganme ahí Que les pareció el video Que temas Les gustaría que desarrollemos Cuéntenme Si están poniendo Ustedes en práctica Esto Y qué resultados Están teniendo Pongan en práctica Van a dar que Como les digo Es tiempo que tenemos De estar trabajando esto Y que hemos visto Los resultados En muchos negocios Y en diferentes tipos De negocios Y de países Y van a Experimentar cosas nuevas Si les gustó este video Regálenme un like Compártanlo Para que otras personas Lo vean Coméntenme Como les digo Qué les pareció Si tienen preguntas Háganlas Yo les respondo Y espero Pues como les digo Que pongan en práctica esto Así que Nos vemos en el próximo video Y sigan adelante